Sencillo, para poder implementar una solución de manejo de dispositivos móviles, lo primero que tenemos que pensar es cómo vamos a estructurar la seguridad de la empresa y la privacidad a nivel de los empleados. Se definen tres políticas a nivel de si es dispositivo de la empresa, que a la empresa le pertenece a esos dispositivos, si son dispositivos del empleado que están trayendo a la empresa o si son dispositivos compartidos por varios empleados que le pertenecen a la empresa. De las mejores prácticas que se usan es obviamente poder ya esas seguridades de la empresa, que ya existe muchas veces el directorio activo dentro de la empresa, poder homologar esa misma infraestructura, esa misma seguridad dentro de una plataforma como la que ofrecemos en VMware AirWatch. Dependiendo de cómo se homologa esa seguridad empresarial, a nivel de departamentos, por personas, se crean esas políticas y empezamos a educar al empleado. Si son políticas a nivel de dispositivo de la empresa, dependiendo del perfil del usuario, nosotros vamos a crear la identidad de su usuario. Dependiendo de la identidad, dependiendo de qué dispositivo sea, se crean esas políticas y se homologa nuevamente esa política a nivel de directorio activo en una plataforma como la que ofrece VMware AirWatch.